Hola, muy buenas. Os anuncio la segunda convocatoria, la de octubre, en el que hay cuatro bajas por motivos de lesión. Empezamos con los porteros. Quepa, Pau López y De Gea. Defensas, Marcos Alonso, Raúl Albiol y Nacho. Sergio Ramos, Mar Bartra, César Azpilicueta y Jonny Otto. Los centrocampistas son seis. Sergio Busquets, Rodri, Coque, Dani Ceballos, Thiago y Saúl Y vamos con los delanteros. Marco Asensio, Morata, Rodrigo Moreno, Suso, Thiago Aspas y Paco Alcázar. Estos son los convocados para los dos partidos amistosos en Cardiff contra Gales y el oficial contra Inglaterra en Sevilla.